Itinerario peatonal Los itinerarios peatonales accesibles se diseñarán de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de terminación garanticen el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua, en condiciones de seguridad para todas las personas. En todo su desarrollo, el itinerario peatonal accesible tendrá una anchura libre de paso igual o superior a 1,80 metros y discurrirá colindante con la línea de fachada. Excepcionalmente, se permitirán estrechamientos puntuales en zonas urbanas consolidadas. En estos casos, la anchura libre de paso no será inferior a 1,50 metros. Se evitará la presencia de escalones aislados y de resaltes y se asegurará la inexistencia de obstáculos a una altura inferior a 2,20 metros para evitar posibles accidentes. Cuando el itinerario peatonal se encuentre en pendiente, ésta será como máximo del 6% con pendiente transversal inferior al 2%. Deberá estar iluminado de forma homogénea con un nivel superior a 20 luxes en todo su recorrido. Puede darse el caso de que el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada. Para informar a las personas con discapacidad visual de esta circunstancia, se incorporará una franja de pavimento táctil direccional que facilite su detección con el pie o con el uso del bastón, de forma que sirva de guía y enlace entre las dos líneas de fachada edificadas. Este pavimento táctil estará constituido por piezas con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 milímetros. Será requisito imprescindible su contraste con respecto al pavimento circundante, por lo que deberá ser de un color que garantice esta discriminación visual. En las calles de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Esta situación obliga a diferenciar perfectamente en el pavimento la zona preferente de peatones por la que discurre el itinerario peatonal y a avisar a los conductores de esta circunstancia a través de la colocación de una señal vertical en el inicio de la plataforma. Vados Con carácter general, los puntos de cruce entre itinerario peatonal y calzada que se encuentren a distinto nivel se salvarán mediante los denominados vados peatonales. Por razones de comodidad y seguridad, se ubicarán lo más cerca posible del cruce. A lo largo de un itinerario peatonal podemos identificar diferentes tipos de vados peatonales. Únicamente, se señalizarán los que se encuentren situados junto a los pasos de peatones. En primer lugar, se encuentran los formados por tres planos inclinados. Para su diseño y ejecución, se respetará el porcentaje máximo de pendiente permitido en función de la longitud del tramo. Para facilitar la detección de estos vados y la orientación a las personas con ceguera o deficiencia visual, se señalizarán los puntos por los que se ha de realizar el cruce mediante una franja de pavimento en relieve denominado de encaminamiento o direccional. Su misión es informar de cuál es la dirección más adecuada para realizar el cruce. El pavimento del vado será liso, no deslizante ni en seco ni en mojado, e incorporará una franja de 0,60 metros de ancho de un pavimento en relieve denominado coloquialmente pavimento de botones. Este pavimento táctil se dispondrá de modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas. La anchura mínima del punto de cruce a nivel de la calzada será de 1,80 metros. No está permitida la colocación de ningún elemento que obstaculice el paso. De existir inbornales, estos quedarán siempre aguas arriba del vado para que, en caso de lluvia, el agua no circule ni se estanque en las inmediaciones del vado. Los inbornales estarán a una distancia mínima de medio metro del límite lateral del paso peatonal. Cuando en entornos urbanos consolidados no se pueda evitar que la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8% y con el fin de facilitar el cruce a personas usuarias de muletas o bastones, se ampliará el ancho efectivo del paso en 0,90 metros, medidos a partir del límite exterior del vado. Como ya se ha comentado anteriormente, deberá garantizarse que el paso peatonal se encuentre libre de obstáculos. Otro tipo de vado peatonal es el formado únicamente por un plano inclinado. Dado que este diseño genera desniveles en sus laterales, para evitar que se puedan producir accidentes, se deberán situar elementos de mobiliario urbano, como papeleras o jardineras, o también elementos vinculados al uso del cruce, como puedan ser semáforos, luminarias, señalización vertical u otros. Al igual que en el caso anterior, se situarán bandas de pavimento táctil de encaminamiento y de botones. Otra tipología de vado que podemos encontrar en el itinerario peatonal es el rebajado a la altura de la calzada. Esta solución es recomendable cuando no es posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un vado de una o tres pendientes. En este caso, se optará por llevar la acera al mismo nivel de la calzada, mediante la construcción de dos planos inclinados en el sentido de la marcha, con una pendiente longitudinal máxima del 8%. Esta solución ocupará todo el ancho de la acera para que no se produzcan discontinuidades en el tránsito peatonal. Para la correcta identificación de los puntos de cruce, al igual que en los casos anteriores, se situarán bandas de pavimento táctil de encaminamiento y de botones. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un vado peatonal, existe la posibilidad de elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras. A esta solución se le denomina vado sobre elevado. En este caso, serán los vehículos los que deban superar planos de pendiente. La señalización del cruce se realizará, como en los casos anteriores, mediante la instalación de pavimentos diferenciadores. Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de manera que los itinerarios peatonales que atraviesen no queden afectados por pendientes. En ningún caso podrán coincidir con los vados peatonales. Si en el recorrido es imprescindible atravesar una isleta, el paso peatonal mantendrá la anchura. Si por las dimensiones de la isleta en el sentido longitudinal a la marcha no fuera posible situar el paso peatonal al nivel de la acera, se dispondrá sobre una plataforma mínimamente elevada sobre el nivel de la calzada. El encuentro entre la isleta y la calzada se resolverá mediante un bordillo rebajado con una pendiente máxima del 12%. En todo caso, por razones de seguridad, la isleta tendrá como mínimo una longitud de 1,50 metros en el sentido de la marcha. Para señalizar las isletas ubicadas a nivel de calzada, se dispondrán dos franjas transversales de 0,40 metros de pavimento táctil de botones en una anchura igual a la del paso de peatones, unidas por una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 metros en el sentido longitudinal a la marcha. Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce cuando su longitud en el sentido de la marcha sea suficiente para insertar vados peatonales con las características descritas anteriormente. En este caso, la conexión entre los vados se realizará a través de una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 metros de anchura colocada en sentido longitudinal a la marcha. Pasarelas, rampas y ascensores. En algunos puntos del itinerario peatonal se situarán pasarelas o pasos subterráneos para comunicar dos o más vías sin invadir la calzada, permitiendo a los peatones el tránsito de forma continuada. Estos elementos deberán estar conectados con un itinerario peatonal accesible. Al principio y al final de las rampas existirán mesetas con una franja de pavimento táctil direccional. La anchura libre de paso será, como mínimo, de 1,80 metros. La longitud máxima de rampa sin descansillo será de 10 metros. El pavimento será duro, estable y antideslizante tanto en seco como en mojado. Las rampas con tramos de hasta 3 metros de longitud tendrán una pendiente máxima del 10%, mientras que para tramos de hasta 10 metros la pendiente máxima será del 8%. Las mesetas intermedias tendrán una profundidad de 1,50 metros, excepto cuando exista un cambio de dirección que deberán tener 1,80 metros. Las barandillas coincidirán siempre con el desarrollo de la rampa. No podrán ser escalables y su altura mínima será de 0,90 metros. Se colocarán pasamanos dobles a ambos lados. Serán continuos, prolongándose al inicio y final de la rampa. El diámetro de agarre estará comprendido entre 45 y 50 milímetros. No se utilizarán materiales muy deslizantes o demasiado rugosos ni aquellos que puedan sobrecalentarse por la exposición al sol. Los pasamanos estarán separados al menos 40 milímetros de los paramentos. Su sistema de sujección no interferirá el paso continuo de la mano. Los itinerarios peatonales situados en una pasarela cumplirán las condiciones del itinerario peatonal accesible. En el inicio y final de la pasarela se deberá colocar una franja de pavimento táctil direccional. ¡Suscríbete al canal! Pasos subterráneos y escaleras Se puede dar la circunstancia de que, para poder atravesar una vía, se utilice un paso subterráneo que comunique dos o más itinerarios peatonales. Para garantizar la localización de los accesos por las personas con deficiencia visual, se deberán disponer franjas de pavimento señalizador direccional en su inicio y final, colocadas de modo que las acanaladuras queden situadas perpendicularmente al sentido de la marcha. Las escaleras Esto significa que carecerán de bocel, vuelo o resalto de la huella sobre la tabica. En las escaleras se evitará que el pavimento produzca destellos o deslumbramientos. Será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado y carecerá de piezas, elementos sueltos o resaltes. Al principio y al final de las escaleras de un itinerario peatonal, se colocarán franjas de pavimento táctil de tipo direccional que contrasten cromáticamente con el suelo circundante. Los peldaños se señalizarán con una banda enrasada en la huella, de distinto color y textura que el pavimento del escalón. Esta banda mejorará la seguridad de uso de la escalera, evitando los deslizamientos accidentales. Al principio y al final de las escaleras, existirán mesetas de embarque y desembarque. Las mesetas situadas entre dos tramos de una escalera tendrán una profundidad mínima de 1,50 metros. Los tramos de escalera que estén cerrados por muros o paramentos verticales se dotarán con pasamanos dobles a ambos lados. Si la escalera supera los 4 metros de ancho, se dispondrá un pasamanos central. Las escaleras, que salven una diferencia de altura superior a 0,55 metros y que no estén cerradas lateralmente por muros, dispondrán de barandillas. En el inicio y final del paso subterráneo, se deberá colocar una franja de pavimento señalizador con el ancho del itinerario peatonal y con una profundidad mínima de 0,60 metros. Los pasos subterráneos deberán estar adecuadamente iluminados, sin zonas oscuras y su diseño procurará la máxima visualización del recorrido en profundidad, evitando, en la medida de lo posible, quiebros, rincones y recovecos. Obras e intervenciones Las obras que, por cualquier circunstancia, deban ocupar los itinerarios peatonales, deberán protegerse de modo que se garantice la seguridad en el desplazamiento de todas las personas, especialmente de las personas con discapacidad. Las obras deberán quedar perfectamente delimitadas. El vallado que se utilice será sólido y estable. Para facilitar su localización deberá tener un color que contraste con el entorno. Las obras dispondrán de señalización luminosa de advertencia mediante lámparas que emitan destellos anaranjados o rojizos al inicio y al final de la zona delimitada por el vallado. Para mejorar la seguridad en las horas de escasa iluminación natural, se garantizará la existencia de iluminación artificial en todo el tramo de obras que ocupe el itinerario. Cuando se dé la circunstancia de que el itinerario discurra por debajo de un andamio, éste deberá estar señalizado mediante balizas y suficientemente iluminado a cualquier hora del día o de la noche. Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior que pueda ser detectado por las personas con discapacidad visual y contarán con un pasamanos continuo instalado a 0,90 metros de altura. Cuando las características de las obras no permitan mantener el itinerario peatonal accesible, se instalará un itinerario peatonal accesible alternativo que podrá situarse en la calzada mediante la instalación de plataformas perfectamente enrasadas y protegidas en sus límites con vallas sólidas y estables. Estas vías alternativas deberán señalizarse con balizas y contar con pavimento táctil indicador direccional en su borde exterior. Plazas de aparcamiento reservadas Las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías públicas dispondrán, como mínimo, de una plaza reservada para personas con movilidad reducida por cada 40 plazas o fracción. Las plazas reservadas deberán ubicarse próximas a los puntos de cruce, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán disponer de un vado específico para facilitar la incorporación desde la calzada. Las plazas de aparcamiento estarán señalizadas, horizontal y verticalmente, con el símbolo internacional de accesibilidad y dispondrán de la señal vertical de prohibición de aparcamiento a otros vehículos. Las plazas dispuestas perpendicular o diagonalmente a la acera deberán tener unas dimensiones que garanticen a los usuarios una transferencia cómoda y segura desde el vehículo. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas, manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente. Mobiliario urbano Los semáforos situados en los puntos de cruce deberán instalarse lo más cerca posible de la línea de detención del vehículo para facilitar su visibilidad. Los pulsadores que activan los semáforos serán fácilmente localizables y utilizables por todas las personas. Se evitará cualquier obstáculo que dificulte la aproximación y uso. Al ser activado, emitirá un tono de confirmación. Se acompañarán de un icono y de información en texto. Junto al pulsador, se dispondrá una flecha en sobre relieve y alto contraste que permita identificar la ubicación correcta del cruce. Los pasos de peatones que se regulen por semáforo dispondrán de dispositivos sonoros que se adaptarán a la intensidad del ruido ambiental. Podrán funcionar con sistema de mando a distancia, sistema de funcionamiento abierto total o sometido a franja horaria. Las señales sonoras indicarán el momento y duración de la fase de cruce a los peatones. Las papeleras se dispondrán de forma que no interfieran el tránsito peatonal y contrastarán con el entorno. Serán accesibles tanto su ubicación en el itinerario como la altura de las bocas. Las fuentes serán accesibles en cuanto a su diseño y ubicación. El grifo deberá estar situado a una altura que facilite el alcance a usuarios de sillas de ruedas y su accionamiento será de fácil manejo. El pavimento circundante será de distinta textura para que indique al tacto su presencia. Las cabinas de aseo de uso público accesibles deberán estar comunicadas con el itinerario peatonal. En el interior de la cabina habrá un espacio libre de obstáculos. El lavabo deberá permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas. El inodoro dispondrá de un espacio lateral para las transferencias. Se instalará una barra de apoyo fija en el lateral del inodoro junto a la pared y una barra de apoyo abatible junto al espacio lateral de transferencia. Los mecanismos de accionamiento serán pulsadores o palancas de fácil manejo. Los bancos accesibles ubicados en las áreas peatonales serán de diseño ergonómico y tendrán unas dimensiones que permitan un uso confortable a las personas con movilidad reducida. En su parte frontal, y en al menos uno de sus laterales, se dispondrá un área libre de obstáculos que no invada el itinerario peatonal. Los volardos tendrán un diseño redondeado y sin aristas. Serán de un color que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo, en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicarán de forma alineada y no deberán obstaculizar los pasos de peatones o los itinerarios. Las paradas de autobuses y marquesinas estarán conectadas con los itinerarios peatonales. Su presencia se señalizará mediante la colocación de una franja de pavimento de acanaladura que contrastará cromáticamente con las áreas de pavimento adyacentes. Se situarán preferentemente en plataformas adicionales o en ensanches de los itinerarios. Los cerramientos verticales transparentes o translúcidos incluirán dos bandas horizontales de colores vivos y contrastados a una altura que facilite su percepción. La marquesina dispondrá al menos de un apoyo isquiático y de algún asiento. Junto al bordillo de la parada se instalará una franja de pavimento tactovisual de color amarillo vivo. En las áreas de uso peatonal, las rejillas y alcorques estarán enrasadas con el pavimento. Las aberturas tendrán una dimensión que permita, como máximo, la inscripción de un círculo de un centímetro de diámetro.